¿Qué es el hospital de Cananea? No lo podía hacer solo y la empresa tampoco, entonces encontramos un esquema único en el país donde ya a raíz del apoyo que nos ha dado el presidente Calderón ya se consiguió una inversión tripartita en la que va a participar el gobierno federal, lo va a hacer el gobierno del estado y lo va a hacer la empresa, donde va a hacer una inversión de alrededor de 142 millones de pesos, ya se firmó el convenio y ya vamos a empezar con la obra para poder darle atención a los más de 30 mil habitantes de Cananea y de la región, entonces esa es una muy buena noticia, lo están esperando los mineros retirados esta noticia, estaban esperando esta noticia los habitantes de Cananea y también las familias de los ex trabajadores de la empresa, como así los mismos trabajadores que ahora están contratando, sabemos que es una excelente noticia para esa región histórica en materia de salud para el municipio de Cananea.